Nos preguntan mucho que por qué no hemos salido a hablar, que por qué estamos calladas. No es que estemos calladas. Están asegurando que ella, junto con Alexa, miren que van a soltar toda la sopa. Y por supuesto que vamos a salir a hablar. No, no estamos calladas. Vamos a salir a hablar. A todo punto por punto, tanto Alexa como tú lo van a contestar. Vamos a hablar porque yo creo que es momento de defenderse. Hemos aguantado tres años. Lo primero que fue, fue dar una entrevista a una revista antes que a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. El día que escuchen hablar a Alexa se van a ir para atrás porque van a conocer a una persona totalmente distinta de la que han hablado. ¿Por qué esperar tanto tiempo para querer aclarar las cosas? ¿Qué mala jugada se traen entre manos Ginny y Alexa? Abren la caja de Pandora, y ellas juran que dicen la verdad, pero lo cierto, es que nadie les cree. Y ya salió a dar otras declaraciones. La misma Ginny Hoffman, está asegurando, que ella junto con Alexa van a soltar toda la sopa, que van a decir todo, y que todo lo van a aclarar. Que todas las preguntas que le quieran hacer, las van a responder, según ella, porque están hartas de difamación. Ya derramaron el vaso por completo de tanta difamación. Gustavo Adolfo Infante al fin obtuvo lo que buscaba, una exclusiva con Ginny Hoffman, quien en los últimos años ha sido blanco de críticas por dar a conocer en una revista el agravio físico y psicológico, que padeció su hija Alexa, supuestamente a manos de su padre. La pregunta del millón es, ¿por qué recurrieron primero a una revista y le vendieron la exclusiva diciendo todo en contra de Héctor Parra, en vez de ir directamente con las autoridades? Pues, hasta esa pregunta del millón la van a contestar. Si ya estás harta de tanta difamación, ¿qué te están haciendo en estos últimos tres años? Pues, ¿por qué esperaste tres años para querer aclarar las cosas? Desde la primera vez debiste salir, y supuestamente, aclarar las cosas. Tú misma, dejaste que esa bola de nieve creciera, o sea, en el caso que tuvieras toda la razón y que efectivamente todo esto pasó, y Héctor sea el más ruin ser humano que ha existido en el mundo. Tú dejaste que creciera esa bola de nieve, porque el que calla, otorga. Porque no queriendo responder las cosas, y no dar las declaraciones en su momento, hace que todo esto se preste a malas interpretaciones. Probablemente, sea una estrategia legal que te están diciendo tus abogados. Pues resulta ser que esto se lo comenta a Gustavo Adolfo Infante, ¿y qué creen? Vamos escuchando, dice, nos preguntan mucho que por qué no hemos salido a hablar, que porque estamos calladas, y no es que estemos calladas, nosotras estamos trabajando acá atrás, y estamos trabajando duro, y por supuesto que vamos a salir a hablar. Queríamos esperar todo este tiempo, donde ya hubiera dos instancias a favor, que ya las hay, y esto yo sí les digo, que el día que escuchen hablar a Alexa, se van a sorprender, porque van a conocer a una persona totalmente distinta de la que han hablado, y vienen muchas cosas, yo creo que es momento de defenderse, hemos aguantado tres años de muchos señalamientos, de muchas difamaciones. Yo nada más te digo, Héctor y yo tenemos clarísimo lo que sucedió, él y yo tenemos clarísimo, que quien decía de la separación fui yo. Y pues que les digo, ahí están estas declaraciones, yo digo que, porque esperar, si en su momento pudiste ir aclarando las cosas, eso amigos, es lo que se me hace más raro. Si de verdad ya estás harta de las difamaciones pues, entonces haz una rueda de prensa, invitas a todos los medios, y que te hagan todas las preguntas para aclarar y ya, se acabó, ahí quedó el asunto. ¿Por qué ir con Gustavo Adolfo y decirle, voy a confesar todo, espérenlo pronto? Pues yo decido hablar por justicia, simplemente es justicia para Alexa. Después de eso, ella dejó de tener comunicación con mi papá. Sale a la luz otra involucrada en el caso de Héctor Parra, se está revelando la verdad. Para Alexa, que es la primordial, la víctima, que es la primera afectada en este caso. ¿Venganza de esta mujer porque está ardida, o es que está siendo manipulada? Se cuenten muchas mentiras, que salgan a decir tanta falsedad de cosas. ¿Qué ensañamiento de esta mujer porque está dolida, o es que está siendo manipulada? Sale a la luz otra involucrada en el caso de Héctor Parra, se está revelando la verdad de esta loca. Amigas y amigos, ¿cómo están? Pónganse cómodos porque vamos a empezar a platicar. Amigos, ahora se está revelando esta mujer, y está saliendo a la luz su verdad. Bueno, hemos hablado del caso Héctor Parra, pero últimamente se han revelado muchísimas cosas acerca de quién está detrás de esto. Siempre creímos que era Ginny Hoffman nada más, pues señoras y señores, no, la realidad es que hay más personas que están involucradas. Hay una mujer, que es una buscona, que es una mitómana, que es una ardida, estamos hablando de Paulina Garriga, y a ver, ¿qué tiene que ver ella con Héctor Parra? Más o menos en el año 2021, ella salió a contar su verdad, esta señora es esnovia de Héctor Parra, Héctor Parra la termina porque pues, el amor se acaba, y esta mujer se quedó súper enamorada de él, y lo buscaba y lo hostigaba y le decía un montón de cosas, y bueno, lo tenía harto. Cuando sale el tema de Héctor Parra y la denuncia que pone la señora Hoffman para contar todo lo de Alexa, sale esta mujer a ser testigo supuestamente en contra de Héctor Parra, esto fue por ahí del año 2021, échenle cuentas. Cuando sale esta mujer a hablar pues, mucha gente que conocía la relación entre Héctor Parra y esta mujer pues, comenzaron a decir que no era cierto, y lo que pasaba es que esta vieja está loca y está ardida porque ella no quería que Héctor la terminara. Y bueno amigos, la verdad no sabemos si esta mujer fue por su propia o fue manipulada, porque al parecer ella no estaba vinculada con Ginny Hoffman, estaba vinculada con el marido de Ginny Hoffman, Alberto Ocampo. Entonces él sería el que estaba orquestando todo, porque él quería llevarse el dinero, porque él quería hacer una fundación a favor de las niñas que han sido hostigadas, usando como imagen a Alexa, y pues, no le salió. Resulta que la exnovia de Parra, ya tenía su vínculo con él, porque salió una publicación amigos en el Facebook del año 2021, el mismo año donde empezó todo el merequetengue de Héctor Parra, y que esta mujer sale a dar su testimonio. Esta publicación es en Facebook y podemos ver que ella le comenta a Alberto Ocampo, el esposo de Ginny Hoffman, mi Beto, feliz cumpleaños, que todos tus deseos se cumplan un fuerte abrazo. Y él le responde, Pau muchas gracias, te mando un abrazo, te quiero mucho. ¿Por qué es el esposo de la exesposa de tu exnovio, si me explico? Ellos ya tenían sus vínculos desde antes, esta señora ya tenía ahí su negocito con él, quien sabe si hasta estaban involucrados emocionalmente. Luego se juntaron, y armaron todo este teatro para fregar a Héctor Parra, y manipularon toda la verdad. Lo que venga ahora para la señora Paulina pues, va a ser bien malo, porque ya se hizo mala fama, porque además ella se hizo actriz, según después de que cortó con Héctor Parra, que ni era actriz. Era una simple extra. ¿Qué te parece todo esto?